Decirnos grandemente, oh deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor Oh deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor Satisfarás tu alma en tu corazón Entregale lo que te envíes, mi sufrimiento en la alma Oh deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor Oh deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor Oh deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor Oh deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor Oh deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor Cristo, oh Cristo Oh deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor Oh deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor Oh deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor Oh deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor Oh deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor Oh deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor Oh deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor Oh deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor Oh deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor Oh deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor Oh deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor Oh deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor Cristo, 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 oh Cristo, ven y ven a vos. Cristo, 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 ven y ven a vos. 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 Señor, que aunque a algunos la palabra es amarga, pero con todo es para sanidad, Señor. Así que te amamos, te bendecimos, te damos las gracias por mi hermano, por mi hermana que estuvieron confesando, restaurando, ya que tú lo has estado llamando de nuevo. No permita que nunca más vuelvan atrás, Señor. Señor, es nuestro deseo, porque tú no estás muerto, tú estás vivo, Padre. Pero las circunstancias, los problemas, las batallas, los razonamientos, Señor, los sacaban afuera. Te damos las gracias porque el año pasado estuvimos orando bastante, Padre, y este año estuvimos hablando un poco y vemos que tú has estado restaurando. Tú eres nuestro restaurador, así que te damos gracias porque tú estás reclamando lo que tú ya recibiste. Así que te damos gracias, te damos la honra, te damos la gloria y, Señor, oro esta noche, Padre, por nuestro hermano Nicolás Santana, que está hospitalizado ahí en el hospital de Osorno. Señor, sea tu gracia bajando, sea tu gracia bajando, sea tu dando la sabiduría a los hermanos médicos, Padre, para encontrar su enfermedad y que sea tu dando el diagnóstico, Padre. Te amamos y te bendecimos, sea tu ayudando a nuestra hermana Mieres, Señor. Tu gracia sea con ella, Padre. Tú eres el Espíritu Santo moviéndose en medio de nosotros y estamos creyendo que tú lo sanarás, Señor. Pero si él tuviera algo en su corazón, algo que lo estuviera redragullendo, permite que él lo pueda verlo y pueda arreglarlo. Porque la confesión, si no hay confesión, no hay crecimiento. Si no hay confesión, no hay oración que sea contestada. No importa cuántos barriles de aceite podemos tirarle a una persona, pero si esa persona no confiesa y se aparta, no hay vida, Padre. Te ruego por mi hermano y por todos los que estamos en esta hora reunidos creyendo que tú eres nuestro gran Dios, nuestro gran Hacedor. Le damos la honra y la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Le damos un aplauso a él, mi hermano. Y vamos a abrir Levítico 25 y Apocalipsis 5. Y recuerden que el viernes, si no me quedo con 19, vamos a tener cena. Y siempre que hay cena, la reunión comienza a las 5. Amén. Así que los hermanos y las hermanas pónganse en comunión para que ojalá vengamos todos orando y creyendo que para Dios no hay nada imposible. Voy a tomar un tema esta noche para que nos quede claro algo más de nuestro pariente redentor. Amén, Señor. Levíticos 25, verso 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posición, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiera lo suficiente para rescate, entonces encontrará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posición. Amén. Vamos a Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desdatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, es aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desdatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Padre, te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos. Tú, Señor, nos has de guiar, tú nos has de ayudar para poder complementar lo que hemos estado hablando, Señor. Y nos quede claro, nos quede preciso, de saber que ya tú nos redimiste. Y nosotros estamos aquí en esta tierra para dar crédito que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Señor, te amamos, te bendecimos y te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Cada hermano que está aquí esta tarde, seas tú bendiciéndole, seas tú prosperándole, Señor. Sabemos que ya estamos a punto de entrar a una semana santa, Padre, a una semana donde nacen los corderos y esperamos que tu gracia sea guiándonos, sea ayudándonos, Señor, porque esta es la verdadera Pascua, Señor, que debe celebrarse. Pero la iglesia, el mundo, el sistema lo hizo pensando en el Dios Sol entre los días 22 y 25 de diciembre y pusieron la natividad del Señor Jesucristo. Pero encontramos que ese tiempo de diciembre es pagano, totalmente pagano, porque en Israel nunca nacen los corderos en ese mes que hay nieve, Padre, Señor, sino que nacen en la primavera. Así que te amamos, Señor, te bendecimos porque tu palabra es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada o filo. Aunque el hombre la ha devirtuado, aunque el hombre la haya cambiado, aunque el ruidito hayan tomado estas fechas, pero tu palabra ha llegado a buen destino. Así que te amamos y te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Tomamos asiento, mi hermano, y esperamos que Dios en su gracia nos sea ayudando. Yo creo que a varios le entregaron este mensajito, mi hermano, se llama El Mundo, otra vez está cayéndose a pedazos. En el párrafo 11, para avanzar rápido, cuando el Cordero vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono, ese era el libro de redención, y para que hubiera redención, tenía que haber un Redentor. Amén. Y esos nombres fueron puestos allí antes de la fundación del mundo. Cuando ese último nombre fue llamado, el libro, el plan, todo lo demás fue revelado en ese entonces. Los siete sellos fueron abiertos por el Cordero. Los misterios de toda la Biblia están escondidos allí. Si tuviéramos tiempo, me gustaría, y acabamos de pasar por esos siete sellos recientemente, me gustaría pasar por ellos otra vez. Y simplemente cuando nos bendijo el Señor, muchos de ustedes han oído de ello y leyeron en la revista Life y demás las cosas que acontecieron durante ese tiempo. Cuando aún tomaron la foto de los siete ángeles, como fue predicho, cuando nos fuimos al oeste, y él me dijo, tres meses antes, dónde sería y cómo yo estaría parado ahí, y ahí sucedió. Y las cámaras, oh por ciento de millas, tomaron la foto de ello ahí mismo, exactamente. Fue predicho, exactamente. Y si alguna vez prediqué algo que fue inspirado en mi vida, son los siete sellos. Y así que yo sé que estamos en el tiempo del fin. Amén. Y aquí es donde entramos al temita. Y en el último nombre que entra en este libro, o el último nombre que es redimido, que fue puesto en este libro, eso lo concluye. Él viene a reclamar lo que redimió. Entonces, nosotros estamos mirando esta tarde, y ustedes también deben mirar esta tarde, que Dios, ninguno de sus creyentes que Él redimió, ninguno se va a perder. Amén. No importa dónde estén. No importa que hayan sido asesinos. Como este gran varón, el chapo que llaman, mi hermano, llamó al hermano Jorge Smith, le conversó, le habló, y le dieron un mensaje del profeta, y mandó a sacar diez mil mensajes más de la vida del profeta, este gran narcotranficante. Y mi hermano, yo creo que tiene que estar haciendo mérito ahí. Amén. Encarcelado y todo. Y mire usted lo que está haciendo. Amén. El hombre ha sentido el impacto en su corazón que el mensaje de la hora ha llegado a él. Pero no puede salir. Hoy día, en la ley que tenemos, una persona puede matar a alguien, y no es tan grave matar a alguien como una persona que le vende droga a alguien. La persona que vende droga es más asesino que el que mata a una persona. Yo se lo digo porque lo conversé con uno que vende droga. ¿Por qué la ley es tan dura para ellos? La ley es dura porque ellos están matando a miles de gente. Amén. Así que espero que los que les gusta la droga salgan de ahí, mi hermano. Amén. Ojalá que no haya ninguno aquí, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Él viene a reclamar lo que redimió. Y pudiera ser un tiempo extraño. ¿Han pensado en ello alguna vez? La gente continuará predicando. La iglesia continuará, continuará aún pensando que la gente está siendo salvada. Será muy tarde entonces. Todo habrá terminado, ven. Y el mensaje dirá a los totalmente perdidos. exactamente como fue en los días de Noé. Siete días en el arca. Fue así. En los días de su doma. Jesús mismo, su tercera etapa de su ministerio, Él fue y le dedicó a las almas que estaban eternamente perdidas. que estaban encarceladas, que no se arrepintieron. Y en su paciencia, en los días de Noé. Y no sabemos qué tiempo pudieran suceder estas cosas. Entonces, si va a venir una tercera etapa, usted y yo no necesitamos esa tercera etapa porque la estamos creyendo. Pero va a ser un día manifestada a lo totalmente perdido. Lo cual significa que esa tercera etapa de esa palabra hablada va a estar en nosotros. ¿En quiénes? En los creyentes que sabemos que hemos sido redimidos. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y entonces su siervo dice, ahora me salto a la brecha. La brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos. ¡Amén! Ahí hay un periodo de brecha. Por ejemplo, entre también las seis edades y la séptima edad también tenemos una brecha. ¡Amén! Ahí también está Dios predicando los 144.000. ¡Amén! Hay una brecha que Dios dejó en el mensaje escuchar su voz no recuerdo qué página es pero está como en la página en medio dice ¿Quién está dispuesto a pararse en la brecha? ¿Quién está dispuesto a pararse entre el pecado y la palabra para hacer puente para que otros puedan pasar? ¡Amén! ¡Amén! Cuando todos quieren ser perfectos cuando todos no quieren sufrir nada pero ¿quién están dispuestos a pararse en esa brecha para que otros puedan pasar? ¿Quién están dispuestos a sufrir el vituperio? ¿Quién están dispuestos a sufrir por su simiente? Y verlos que ellos es imposible que vayan a entrar pero se pueden parar en esa brecha y pedir a Dios que tenga misericordia Así como vemos que Dios tuvo grande misericordia con nosotros y Él se paró entre Israel y Egipto Él se puso al medio entre 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 las grandes enfermedades que están en este siglo Dios está parado ahí al medio ¡Amén! Por eso digo ninguna enfermedad va a caer sobre un creyente puede que venga para atormentarlo puede que venga para hacerlo sufrir por eso que mi esposa quizá el médico le dijo ellos le dijeron que no tiene vuelta a su hígado eso es lo que dice el médico pero dio el gran sanador ¡Amén! Y quizá mi esposa de repente llega y me dice Jorge me ves que estoy amarilla no me dijiste no está amarilla está más blanca digo ¡Amén! Estamos creyendo en un Dios sobrenatural Yo no sé si lo puede creer usted mi hermano Dios es un Dios sobrenatural no usted el médico la puede desahuciarla correcto el médico puede decir que tiene esto 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 no importa diga todo lo que pero usted no se asuste usted está creyendo uno que es mejor que todos los médicos el médico el médico de los médicos es Pablo ¡Amén! 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 ¿Cuánto lo cree? ¡Amén! ¿Cuánto dice un amén? ¡Amén! Tiene que usted creer o sea tiene que tener fe para creer que Él es nuestro sanador y una vez que usted crea que Él es nuestro sanador usted va a experimentar ese mismo Dios que Dios lo sana porque lo imposible para Dios no lo hay yo puedo oír que una persona fue sana puedo oír que otro fue sano pero cuando lo experimentamos nosotros mismos eso da vida cuando yo experimento en mi vida que Dios sacó el vicio de mí mi hermano y trajo sanidad eso da vida cuando yo pueda experimentar en mi propio cuerpo que yo no podía dejar de fumar y Él sacó eso eso da vida ¡Amén! ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto dicen amén entonces? nosotros estamos creyendo en un Dios sobrenatural porque el Dios sobrenatural nos llama y el Dios sobrenatural nos redimió entonces todo padre y madre tiene que creer que sus hijos ya fueron redimidos no importa donde estén ¡Amén! porque Él es el punto de lanza el papá la mamá son los que se pararán en la brecha se pondrán en la brecha ¡Amén! ¡Amén! Quizás mi hermano Edgar yo que lo conozco no sé cuántos años son hermano Edgar 20 años 20 años pero nunca ha visto su mamá o su hermana aquí pero él como creyente ¡Amén! se parará en la brecha y se pondrá a orar dirá Señor no importa diablo lo que tú has hecho con mi hermana con mi hermano con mi con mi con mi mamá de todas maneras que hay uno que está parado tú diablo lo vas a asaltar porque yo vengo a reclamarlo en el nombre del Señor Jesucristo y quizás han pasado 20 años no importa que pasen 30 Dios va a contestar ¡Amén! ¡Amén! no importa el tiempo lo que importa que estamos creyendo porque tenemos un pariente redentor que vino y nos reclamó ¡Amén! y tenemos un pariente redentor que vino y se paró en la brecha y él es nuestro redentor ¡Amén! uno que se hizo carne igual que usted ¡Amén! ¿cuándo lo pueden creerlo? ¡Amén! y ahora ¡oh qué cosa! ahora el título de propiedad al cual se había perdido los derechos ahora está en las manos del dueño original Dios Todopoderoso porque ante este título estaba en Adán y cuando Adán cayó cuando Adán se salió de la palabra ¡Amén! perdió el título de derecho de propiedad sobre todo lo que él poseía ¡Amén! dice ahora el título de propiedad el cual se había perdido los derechos ahora está en las manos del dueño original Dios Todopoderoso ¡Amén! el título de propiedad de la tierra y de la vida eterna cuando Adán lo perdió entonces las manos sucias de Satanás no lo pudieron tomar así que volvió al dueño original ¡Amén! Dios mismo ¡Amén! vamos a ver estas cosas enseguida allí está él sentado en el trono con el título en su mano el título de propiedad eso me hace sentirme religioso el título de propiedad de la vida eterna el abstracto del título de propiedad de la vida eterna cuando Adán lo canjeó por la sabiduría en lugar de fe entonces volvió directamente a las manos del dueño Dios Todopoderoso ¡Qué cosa tan tremenda! Muy bien esperando ¿qué está haciendo? Está en las manos de Dios esperando reclamos de redención ¡Amén! Él abrió camino para la redención Él hizo camino para volver y algún día el redentor lo tomará de nuevo ahora pueden ver hacia dónde vamos nos fijaremos muy bien en esta persona que está sentada sentado sobre el trono ahora viene esperando reclamos de redención su redención ¿qué es este libro de la redención? este título de propiedad este abstracto de título de propiedad usted dice abstracto ¿qué significa un abstracto? es cuando un título ha sido examinado hasta su origen como esa pequeña como esa pequeña gotita de tinta hoy en la mañana cuando cayó en el cloro volvió hasta su origen y cuando el pecado ha sido confesado y ha caído la sangre del Señor Jesucristo ¡oh qué cosa! eso produce un abstracto directamente hasta el creador de nuevo usted llega a ser un hijo de Dios el título abstracto de propiedad está en las manos del Todopoderoso ¡oh qué cosa! su redención significa plena posesión legítima a todo lo que fue perdido por Adán y Eva ¡oh qué cosa! ¿qué debiera hacer eso para un cristiano nacido de nuevo? la posición legal del título abstracto del título de propiedad de la vida eterna significa que usted posee todo lo que Adán y Eva perdieron ¿lo cree? ¡amén! hermano ¿qué de esto? la posesión de ese título Adán no podía cumplir con los requisitos de la redención después de que vio que él lo perdió había pecado se había separado de Dios estaba acá de este lado del abismo y así que él no podía redimirlo simplemente no lo podía hacer porque él él mismo necesitaba redención así que él no lo podía lograr pero la ley requería un pariente redentor hoy día están sacando las leyes las quieren sacar de tal manera que usted pide un préstamo y no lo puede pagar lo paga su hermano o la familia un pariente de su carne o lo puede sacar de la esclavitud que está metido quizás no les gusta mucho que lo estoy hablando aquí pero están sacando esa ley igual como leímos en Levítico 25 si alguien alguien tiene que ser un pariente pariental un pariente de carne que los fuera y los rescatara y pagar el precio y si no tenía un pariente tiene que esperar el tiempo que viniera el tocar de la trompeta para salir en el jubileo amén Dios nos ayude espero que los que estén aquí con deuda mi hermano no estén esperando que su hermano les pague esfuércese por pagar amén amén pero la ley requería un pariente redentor la ley de Dios requería un pariente redentor si lo desea anotar pariente redentor se encuentra en Levítico capítulo 25 no tendremos tiempo para escudriñar esto completamente porque ustedes saben cada texto nos tomaría una noche entera ven pero la ley de Dios recibió un sustituto ahora que si Dios no hubiera ofrecido tomar un sustituto pero el amor le continuó a hacerlo que el hombre estaba sin manera de regresar no tenía manera de regresar estaba sin esperanza pero la gracia de Dios midió con el pariente redentor en la persona de Jesucristo la ley lo requería la gracia cumplió con el requisito oh sublime gracia cuán dulce es la ley de Dios requería un sustituto inocente y quien era inocente todos los hombres habían nacido por medio del sexo según el sexo todos y el único que no había nacido así había canjeado lo derecho a la vida eterna y de ser rey sobre la tierra o cuando pienso en la escritura porque no nos ha redimido para Dios y nos ha hecho para nuestro Dios rey y sacerdote y reinaremos sobre la tierra oh que cosa que el pariente redentor que relato tendríamos aquí note la ley requería un pariente redentor para redimir alguna cosa perdida la gracia con que este requisito la persona de Jesucristo un pariente tenía que nacer del linaje humano amén por eso es que él vino a María se creó un óvulo se metió dentro de ese óvulo de carne amén él era carne era nuestro pariente era virgen inocente no tenía pecado pero se hizo pecado solamente por venir en la carne y al venir en la carne estaba abriéndote camino a ti y a mí no está contento por eso alguien dice no hay no hay no hay camino para mí no si hay ya Dios lo abrió mi hermano no importa cuan difícil sea pero Dios te abrió camino para el inquédo no hay camino pero para el creyente si mi hermano amén y Dios requirió un pariente redentor y tenía que ser humano o que cosa ahora que se puede hacer la ley requería un pariente redentor ahora él no podía aceptar un ángel él tenía que tener un hombre porque no somos parientes a los ángeles somos parientes el uno al otro el ángel no cayó él es un ser completamente distinto tiene un cuerpo diferente él nunca pecó ni nada él es distinto pero la ley requería un pariente redentor y todos los hombres sobre la tierra habían nacido por el sexo ahora pueden ver que de allí comenzó la cosa allí es donde estuvo su principio el pecado pueden ver en donde está ahora allí es donde entra la simiente de la serpiente ahora noten se requería un pariente redentor y el redentor o pariente redentor tenía que nacer de la raza humana eso nos deja en una calle ciega pero permítame tocarle la trompeta el nacimiento virginal produjo el producto amén el nacimiento virginal produjo nuestro pariente redentor no fue otro sino el dios todopoderoso que llegó a ser Emanuel uno de nosotros Emanuel amén el pariente redentor se cumplió ven como dios demanda un requisito y nosotros mismos nada podemos hacer pero viene la gracia ya se sombra la ley y produce el producto amén amén como debemos estar contentos o cuando lleguen allá al hogar celestial cuando tenga allí mi cabañita de la cual canta el hermano Neville cuando ustedes oigan algo allá en alguna mañana alguien cantando sublime gracia cuan dulce es amén es que un miserable como a mí salvó entonces pueden decir alabado sea Dios el hermano Branhan llegó allí está oh sí fue la gracia que puso el temor de Dios en mi corazón y también fue la gracia que quitó mis temores cuan preciosa fue esa gracia la hora cuando empezó a crecer amén gloria en el libro de Roth nos da un cuadro muy precioso de esto como fue que vos Noemí había perdido la propiedad ustedes saben ustedes me han escuchado predicar sobre eso verdad que si levanten la mano si me han oído predicar al respecto así que entienden ven vos tuvo que convertirse en un redentor amén fue eso que Noemí aconsejó a Ruth que no se fuera a otro lado a escoger espiga sino que se mantuviera en la propiedad de vos amén y cuando vos la vio espigando recogiendo espiga cuando uno va va cegando trigo lo va tomando y va tirando y haciéndola atado y se cae en espiga a veces no alcanza a abarcarla con la mano entonces vos la vio y le y le le agradó cuando vio a Ruth porque Ruth era gentil Noemí era israelita ¿alguien me entiende? Dios no podía redimir a Ruth sino redimía a Noemí primero pero redimiendo a Noemí redimía a Ruth porque Ruth nunca se apartó del lado de Noemí del lado de su suegra ¿cuánto lo están entendiendo? entonces cuando vos la vio le dijo a los que dejaran caer más espigas y así de en cuando Dios nos va dando más espiguitas hemos visto sanidades amén estamos viendo que nuestros hijos están siendo restaurados así que lo que faltan Dios los va a traer el que comenzó la buena obra él la va a terminar amén amén veremos que quizá usted ha llegado 10 años 20 años 30 años 40 años orando y no ve a sus hijos pero los vemos aquí amén ¿cuántos están contentos por eso? oh que usted no ve a Dios la escena ¿cómo usted lo ve a Dios cuando ve que sus propias simientes Dios las está restaurando amén debe estar siempre en expectativa amén yo hoy día tenía bastante deseo de comer su baipilla mi hermano casi paro el auto y paso a comprar su baipilla y soy bueno con la su baipilla pero llegué aquí y mi hermana me tenía de esos rollitos fritos pancitos huequitos no sé cómo se llama rosca así que me comí como cuatro kilos amén Dios sabe lo que tenemos necesidad amén ¿acaso Dios no lo sabe? Él lo sabe amén Dios nunca nos va a desamparar amén todo lo que nosotros le pidamos a nuestro padre Dios nos va a dar entonces mi hermano pastor de de cuánto se llama de los ángeles california me estaba pidiendo requisitos para para ver cómo pudiera trabajar con nosotros y cómo empezamos a hablar el único requisito es hebreos 13 8 amén es un solo requisito amén ¿lo cree usted? Jesucristo es el mismo de ayer hoy por los siglos ¿cuál sería el requisito? bueno elige nacer de nuevo amén amén sin el nacimiento vamos a fallar ven mis hermanos que han estado confesando ¿por qué ellos volvieron atrás? porque no nacieron en el reino y nadie nadie mi hermano que nazca en el reino el diablo no lo puede sacarlo ¿cómo él va a botar sus propias semillas? y la única manera que alguien caiga y falle es porque le falta el nacimiento le falta el sello de Dios o que lo puedan verlo hermano lo puedan entenderlo sin el sello de Dios usted no es nada hay un jurito que dice sin Dios nada somos en el mundo sin Dios nada podemos hacer ni una hoja de ningún árbol se puede mover si no es por el poder de Dios amén entonces estamos aquí mi hermano dándole gracias a Dios porque nos podemos sentir identificados con Hebreos 13 8 nos podemos sentir identificados como nos dice aquí la escritura en 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 que ya la coloqué en 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 puse este mensaje a los hermanos que les gusta leer Juan 17 3 con el primer sello mire a ver dice que en el primer sello dice el profeta dice ahora al estudiar este capítulo daremos referencia a distintos lugares tanto el nuevo como también el antiguo testamento porque el libro entero el libro entero es la revelación de Jesucristo y Juan dos mil años atrás nos dijo él esta palabra y esta es la vida eterna Juan 17 3 y esta es la vida eterna que te conozca a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado entonces donde esta la vida eterna en Jesucristo amén porque el libro entero es la revelación de Jesucristo todos juntos es la revelación del Señor Jesús la revelación de Jesucristo es Dios revelándose a si mismo en el libro revelándose en el mismo a través de Cristo en el libro y Cristo es la revelación de Dios y el nuevo nacimiento es una revelación mensaje de Cristo el ministerio revelado quiere saber si Dios ha nacido en su corazón es Dios revelándose en su corazón no aquí en su corazón que Dios por gracia nos perdonó que Dios por su misericordia nos salvó y el no miró cuanta suciedad hicimos allá atrás el miró que había una predestinación cuando dicen amén el no miró lo que yo fui el miró lo que Dios hizo amén por eso es que el vino a reclamar los que redimió el vino a reclamar esos nombres que puso allá ninguno de ellos se perderá créame con todo mi corazón ninguno de ellos se perderá amén yo un tiempo atrás años atrás en el comienzo de este mensaje tuve discusión con un padre que él decía que sus hijos eran del diablo y dejó siete o nueve hijos votados y era mi predicador si usted me dice que sus hijos son del diablo quiere decir que usted también es del diablo no puede un padre estar pensando así no puede un padre estar dándole la gloria al diablo porque nosotros venimos a dar la gloria al señor jesucristo y cuando la persona tiene su pensamiento nunca cambia nunca se endereza puede que usted mi hermano aunque sea negativo siga creyendo Dios el mismo de ayer y por los séculos que aunque su vida la vea que no cambia siga creyendo siga creyendo siga creyendo él va a vivar lo que tú crees él va a vivar lo que tú ya recibiste oh avivamiento no significa que él va a traer más hermanos el avivamiento significa que él va a vivar lo que ya hemos recibido amén puede que usted se mantenga un poquito quieto en la banca un poquito ceremonioso un poquito legalista pero recuerde un día Dios lo va a avivarlo lo va a sacarlo de ahí mi hermano amén porque el hermano Abraham dijo él cuando usted vea que un creyente una persona es sanada ustedes todos deben de levantarse levantar las manos y dar gloria a Dios porque el Cristo resucitado está presente y yo estoy allá en la oficina mirándolo a ustedes y dan un testimonio y una sanidad y son poquitos los que se alegran esos poquitos necesita que esos muchos sean ahí abajo esos muchos necesitan que sean estremecidos porque el único que puede sanar es Dios de la gloria el único que puede rescatar nuestra simiente es el Dios de la gloria tú no lo vas a rescatar va a ser Dios mi hermano y para que tú te puedas pagar la brecha tienes que creer que Dios te escogeó amén es Dios revelándose a sí mismo en el libro revelándose el mismo a través de Cristo en el libro y Cristo y Cristo es la revelación de Dios puede que debemos pedir a Dios revelación prevaleciente y continuamente vivificante Dios te reveló una cosa no Dios le reveló una cosa y no la saca más el intelecto quiere más 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 el intelecto pero Dios reveló algo allá atrás seis mil años atrás y el diablo sigue dando exactamente igual no hay manera Dios el mismo de ayer de hoy y por los siglos el intelectual vive a ver vive con una mente mi hermano que es orbitante esplendoroso de conocimiento pero no de revelación amén 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 y Cristo es la revelación de Dios el vino para revelar a Dios porque el y Dios era el mismo amén pero dijo Felipe señor pero no puede mostrar al padre pero le dijo tanto tiempo que he estado con vosotros y no me conocemos amén el padre está el logo el ungido era el Cristo por eso que Pedro cuando se paró él dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente no dijo Jesús el Cristo el que lo había engendrado a Jesús amén usted tiene que tener revelación esta tarde para creer que el Cristo está aquí mi hermano amén Dios no ha fallado somos nosotros los que fallamos amén gloria al Señor el mismo y Cristo en la revelación de Dios él vino para revelar a Dios porque él y Dios era el mismo y Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo amén pues él se podía parar decir estas palabras porque Juan 8 47 ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? porque no soy de Dios ¿por qué no reconocéis mi voz? ¿y quiénes van a reconocer la voz? lo vimos ya lo vimos el domingo anterior lo vimos que cuando Abraham ve al gran Melquisedec y él Abraham en Génesis 15 no había visto al hombre había escuchado la voz pero acá en Génesis 18 ve al hombre conversando y ve la voz la misma voz que vio allá la misma voz que escuchó allá y él dijo Señor hay que conocer la voz mis ovejas oyen mi voz y me siguen pues en esta edad vino el Redentor tomó el librito lo entregó a William Branham y lo pedicó aquí a usted y a mí pero no para que siguiéramos a William Branham para que siguiéramos la voz mis ovejas oye mi voz y me siguen no hay que ir andarlo buscando ellos van a seguir la voz por eso nosotros tuvimos aquí en esta edad un tiempo que fuimos a predicar ahí a a una iglesita o sea el hermano el hermano que era predicador acá él pasó y el pastor le dio una oportunidad mi hermano para para orar y luego que él se fue salió el hermano Beli detrás de él yo tengo predicando una iglesia acá en Barranca y terminaba de predicar hermano esperen esperen y salió la suegra del hermano la suegra del hermano Hugo Vega Hugo Jara Echeverría la simiente sigue la voz y usted está siguiendo la voz no la voz mía la voz de la palabra amén amén porque está usted aquí esta tarde porque viene a escuchar la voz de su padre la voz de su creador la voz de su redentor amén y creemos que esta tarde Dios nos va a llenar más más amén 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 dice y no me perdón no a mí había perdido la propiedad ustedes saben ustedes me han escuchado predicar sobre eso ¿verdad? que sí levanten la mano que ustedes me han oído predicar al respecto así que entienden voz tuvo que convertirse en un redentor y era el único que podía hacerlo él tenía que ser un pariente un pariente cercano amén y era cercano de Noemí pero Ruth era casado con un hijo de de Noemí Ruth era gentil el hijo era creyente de Israelita pero era cercano había algo ahí amén mire dice él era ese era Jesús vos tipificando a Cristo y cuando él redimió a Israel o sea a Noemí obtuvo la novia gentil por eso que tenía que venir a Israel predicarle la palabra y ahora sabía que tenía que nacer tenía que nacer un pueblo que iba a tomar su nombre pero no era Israel éramos gentiles por eso que Pablo dijo ninguno se jacte porque Dios tuvo que cegar a ellos y por causa que lo cegó a ellos entramos nosotros o sea quiere decir que ninguno de ustedes se sienta más grande que Israel Dios lo cegó y Dios no permitió que lo vieran porque tenía que sacar un pueblo para su nombre y aquí estamos amén y usted lo ha visto que todo israelita hoy día de que Dios le dio la pasada para que volvieran del 46 hasta el día de hoy no han perdido ni una ni una guerra yo pregunto cuántas guerras usted ha perdido yo he perdido pero ellos no han perdido ni una guerra y formaron los kibbutz para trabajar todos nada más para ir a buscar los predestinados que estuvieran que no tuvieran para financiarse o no tuvieran para tomar el avión para eso trabajaron y alimentaron en la única parte que en Israel ha respondido lo que se llama reforma agraria y cuando aquí el primer presidente chileno quiso colocar la reforma agraria que fue nuestro amigo ya me acuerdo el nombre después de Alessandri Eduardo Frey Montalva el papá y quiso fomentarla mire el único país que funcionó fue nada más que Israel porque Dios tenía un plan cuando sacó la reforma agraria de Montalva y después la quiso seguir Allende fue la caos fue la trampa más grande que el país cayó porque la gente todo lo que quería era gozar la gente todo lo que quería era matar matar animales comer tomar pero lo que menos tenían deseo era de trabajar y causaron estragos causaron daños amén eso es lo que pasa el pueblo sin Dios se va de esa escena oh Dios nos ayude nosotros yo le hablo porque yo era político me gustaba mucho seguir las campañas del cura Catapirco de Allende de de Fray Montalva de de Alessandri de los 12 años traje los comandos populares de Alessandri mi hermano porque mi padre quería entrar a trabajar ahí y conocí muchos políticos pero nunca me gustó la política amén amén menos me va a gustar la política en el mensaje porque el único político correcto aquí es el Señor Jesucristo no lo cree o no lo cree amén porque acá en el mensaje me encontré en el año 90 mi hermano que estuve a cargo de grabación en la voz de Dios y en el 90 mandé una carta a Estados Unidos diciendo somos 44 o 42 no me acuerdo los pastores que hay aquí en el país y estos son los pastores que se están colocando y estos no y que cree que hicieron los que no coloqué reclamar y por qué le puse ese nombre al hermano José y los nombres de los pastores porque les gusta pedir pero les cuesta meterse en la mano de los niños les gusta hablar pero malos para diezmar escuché lo que estoy diciendo malos para diezmar estoy hablando de los pastores no de usted porque el pastor es el primero que debe diezmar si no diezmar pastor como la congregación va a diezmar va a tener una congregación raquítica va a tener ladrones mercenario amén oh Dios Dios nos ayuda Dios nos dé gracias amén Dios ha sido muy misericordioso Dios ha sido grande por eso por eso somos los más agradecidos que Dios redimiendo a Israel viniendo a Israel estaba abriendo la brecha a nosotros porque en medio de siete edades de siete periodos de tiempo él iba a sacar un pueblo para su nombre y ese pueblo iba a tomar el nombre de su redentor amén ahora noten que tenía que ser un pariente por consiguiente un ángel no lo podía lograr un hombre no lo podía hacer tenía que ser un hombre pero no nacido por medio de una mujer del acto sexual entonces el nacimiento es virginal el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y por lo tanto Jesús no era judío Jesús no era gentil Jesús era Dios ¿cuántos lo creen? amén era Dios exactamente su sangre no vino por un acto sexual él era la santa sangre creada de Dios y no somos salvos por sangre judía ni por sangre gentil somos salvos por la sangre de Dios amén amén así que pueden ver Jesús era Dios él no era la segunda tercera ni cuarta persona él era la persona él era Dios ven él era Dios Emanuel Dios bajó de su gloria y se reveló a sí mismo como amo esa poesía que escribió el hermano Bud el hermoso himno que bella historia que bella historia de su sexa gloria bajo el salvador Jesús mi redentor nación pesebre despreciado y pobre varón de lágrima y de dolor que gran misterio tan incomprensible el verbo se encarnó y el mundo descendió el pan oculto reveló al hombre y por su tierno amor me levantó oh cuánto le amo y fiel le adoro él es mi vida mi salvador el rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor amén 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 cantemos que bella historia y vamos a orar mi hermano dele la gracia dele la gloria dele la honra amén estamos pero muy muy agradecidos por este amor por esta gracia que tú has tenido y permite que tu palabra quede clara en nuestros corazones que el día viene a reclamar lo que redimió ninguno se perderá y todos los que están afuera Dios los va a rescatarlos Dios los va a traerlos porque milenio no es para nosotros solo es para el hogar entero oh gracias 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 padre te amamos señor te bendecimos padre te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza amén porque tú levantarás aquí en esta iglesia verdaderos comandos padre verdaderos hombres y mujeres que se van a parar en la brecha creyendo que tú no has fallado creyendo que tú estás viviendo dentro de nuestros corazones avívanos señor amén amén gloria amén te damos las gracias padre y permite que esta tarde esta noche que se nos fue tan rápida seas tú guiándonos y guardándonos y lo pedimos en el nombre del señor jesucristo amén 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 gloria amén saluda a su hermano a su hermana salúdelo mientras cantamos que bella historia amén 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 chicas amén chicas y sen chicas y chicas Al reino del Salvador Jesús vive en todo Nació en mi ser Especial y pobre Para un mil lágrimas Y me doy Oh, cuando le amo, mi tierra le adoro, me restituí a mi redentor. El rey de gloria vino a salvarme, y a él, me da de gloria, al Dios de amor. El gran misterio, al Dios de Dios, a mi nombre en sí. Amén. El rey de gloria, al Dios de Dios, y al mundo de Dios. El rey de gloria, al Dios de Dios, el rey de gloria, al Dios de Dios, y al mundo de Dios. El rey de gloria, al Dios de Dios, el rey de gloria, al Dios de Dios. El rey de gloria, Oh, cuando le amo, mi tierra le adoro, Él es mi vida, mi rey de tu voz. Él es mi vida, mi rey de tu voz. Él es mi vida, mi rey de tu voz. Él es mi vida, mi rey de tu voz. Él es mi vida, mi rey de tu voz. Él es mi vida, mi rey de tu voz. El rey de tu voz. El rey de tu voz. Él es mi vida, mi rey de tu voz. Mi rey de tu voz. El rey de tu voz. El rey de tu voz. El rey de tu voz. Él es mi vida, mi rey de tu voz. Él es mi vida, mi rey de tu voz. Él es mi vida, mi rey de tu voz. Él es mi vida, mi rey de tu voz. El rey de tu voz. Él es mi vida, mi rey de tu voz. Él es mi vida, mi rey de tu voz. Él es mi vida, mi rey de tu voz. Él es mi vida, mi rey de tu voz. Él es mi vida, mi rey de tu voz. Él es mi vida, mi rey de tu voz. No despliegas que han caído, el lugar en que he encontrado. Hoy quiero alzar mis ojos, y en el paso mí me ha sido la gracia de mi Señor. Hoy quiero alzar mis ojos, y en el paso mí me ha sido la gracia de mi Señor. Hoy quiero alzar mis ojos, y en el paso mí me ha sido la gracia de mi Señor. Hoy quiero alzar mis ojos, y en el paso mí me ha sido la gracia de mi Señor. Y en el paso mí me ha sido la gracia de mi Señor. Hoy quiero alzar mis ojos, y en el paso mí me ha sido la gracia de mi Señor. Hoy quiero alzar mis ojos, y en el paso mí me ha sido la gracia de mi Señor. Hoy quiero alzar mis ojos, y en el paso mí me ha sido la gracia de mi Señor. Hoy quiero alzar mis ojos, y en el paso mí me ha sido la gracia de mi Señor. Hoy quiero alzar mis ojos, y en el paso mí me ha sido la gracia de mi Señor. Hoy quiero alzar mis ojos, y en el paso mí me ha sido la gracia de mi Señor. Hoy quiero alzar mis ojos, y en el paso mí me ha sido la gracia de mi Señor. Hoy quiero alzar mis ojos, y en el paso mí me ha sido la gracia de mi Señor. Hoy quiero alzar mis ojos, y en el paso mí me ha sido la gracia de mi Señor. Hoy quiero alzar mis ojos, y en el paso mí me ha sido la gracia de mi Señor. Hoy quiero alzar mis ojos, y en el paso mí me ha sido la gracia de mi Señor. Hoy quiero alzar mis ojos, y en el paso mí me ha sido la gracia de mi Señor. Hoy quiero alzar mis ojos, y en el paso mí me ha sido la gracia de mi Señor. Hoy quiero alzar mis ojos, y en el paso mí me ha sido la gracia de mi Señor. Hoy quiero alzar mis ojos, y en el paso mí me ha sido la gracia de mi Señor. Hoy quiero alzar mis ojos, y en el paso mí me ha sido la gracia de mi Señor. de los hijos de Dios vuelvan a por Dios y un problema de Dios con mis serios reveló vuelvan a por Dios las vuelvas me han caído hoy puedo alzar mis ojos y del mal supe me ha sido la gracia del Señor las vuelvas me han caído en lugares de nuestro sol hoy puedo alzar mis ojos y del mal supe me han caído la gracia del Señor las vuelvas me han caído en lugares de nuestro sol hoy puedo alzar mis ojos y del mal supe me ha sido la gracia del Señor la gracia del Señor las vuelvas me han caído en lugares de nuestro sol en lugares de nuestro sol hoy puedo alzar mis ojos las vuelvas me han caído y del mal supe me han caído en lugares de nuestro sol la gracia del Señor Amén. 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 Amén.